¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Un gusto saludarlos hoy desde el Estadio Nacional Mateo Flores, en donde a las 3 de la tarde se va a enfrentar acá por Canal 7, Municipal contra Xerajú Mario Camposeco. Interesante partido en esta recta final del torneo Clausura. Justamente vamos a arrancar presentándoles la historia de una de las revelaciones de Municipal desde que llegó a principios de este 2017. Se trata del volante Pablo Mingorance, Chicho. La historia se las presenta Paola Estrada, cortesía de Banrural en nuestro espacio de perfiles. Jerry, muchas gracias. Y mis amigos, como ya lo escucharon, nuestro perfil Banrural de hoy se trata de la vida deportiva del volante argentino Pablo Mingorance. Soy Paola Estrada, ¡bienvenidos! Pablo Mingorance es un talentoso futbolista argentino que destaca por su versatilidad como volante. Vistió la camisola de los clubes del Centenario FC, Club Atlético Jorge Neuberri, Belgrano Santa Isabel y las parejas, todos estos en su país natal y de los cuales ganó también mucha experiencia. Por razones del destino es atraído para incursionar en el fútbol guatemalteco. Actualmente es una pieza importante en el cuadro creativo del club municipal. Sí, nací ahí en Centenario, que es en mi ciudad, en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Me llevó mi padre por primera vez a entrenar ahí y bueno, empecé de arquero y de jugador. Iba rotando partido tras partido. Y ahí sí, estuve jugando 10 años más o menos en todas las infantiles e inferiores. Y bueno, debuté en primera división ahí en Centenario a los 15 años de edad. Pablo define su posición como volante, resaltando su buen manejo de balón y capacidad en la exactitud de los pases, siendo un canal positivo entre la defensa y el ataque. Sí, la verdad que sí, me gusta mucho jugar ahí de volante central, ya que casi todo el juego pasa por vos. Tienes mucha responsabilidad, tratar de recuperar la mayor cantidad de pelota posible y cuando una vez que la recupera, dar un pase limpio para que el equipo pueda empezar a jugar en base a eso. Y no, la personalidad del 5 tiene que ser dentro de la cancha muy agresivo, tener carácter y bueno, ser un líder, un líder positivo para que el equipo lo haga lo mejor posible. El paso de Pablo por el fútbol argentino le ha dado momentos de grandes satisfacciones dentro de su vida profesional. Y Centenario me marcó porque me formó no solo como deportista, sino también como persona. Me inculcó mucho valor, el compromiso, la responsabilidad del entrenamiento, la humildad, ser buena persona antes que todo, después todo lo otro es secundario. Y después, bueno, Newberry de Venado Torto también, que ascendimos, ese fue mi primer campeonato ahí como profesional y eso también fue muy importante, era un torneo muy difícil de 360 equipos aproximadamente, de todo el país. Y bueno, ascendían dos y uno de esos dos equipos fuimos nosotros. La vida le abriría a Pablo las puertas para viajar a Guatemala y ganarse con base a su buen trabajo, el cariño y respeto de una muy exigente afición. La verdad que llega a través de Gambetita Díaz, que yo jugué con él en Belgrano de San Isabel y bueno, él viene a casa y me hace antes que yo y bueno, le va muy bien y bueno, sale campeón. Y ahí me sale la posibilidad a mí, a través de él, con un representante que tenía la posibilidad de jugar en Guastatoya. Y bueno, no lo dudé y me vine. Pero bueno, todo esto se basa gracias a Gambetita, que bueno, ahora esperemos que se solucione el problema del dopaje de él y los problemas que tiene la federación. Muy agradecido. Lo poco que soy hoy acá en Municipal se debe gracias a Guastatoya, que me abrió las puertas a este país. Así que lo tomo como una experiencia muy positiva. Dejé muchos conocidos, muchos buenos compañeros y un par de amigos también. Y cuando vine acá al estadio por primera vez, que vine a acompañar al equipo, la verdad que me encantó las instalaciones. Son únicas acá en Guatemala. Y ahí, jodiendo, como decimos nosotros con mis amigos, digo, voy a jugar en este club. Y bueno, cuando ya había terminado la temporada ahí en Guastatoya, yo ya estaba en Argentina. Me acuerdo que estaba en una plaza, en un parque, tomando una mate con mi vieja y me suena el teléfono. Y era Machahín, el técnico de acá de Municipal, me dijo. Y bueno, salió la posibilidad y ahí desde el primer momento no lo dudé. Dejé de lado lo económico y todo lo otro y le dije que sí. Y bueno, después me llama Selvin a los dos o tres días y ahí arreglamos todo. Estaba la necesidad de traer un futbolista en el medio de determinadas características. Y bueno, en el semestre ya lo habíamos visto jugando en Guastatoya. Y surgió la posibilidad en cuanto a que había chance administrativa de vincularlo. Y entendíamos que era la persona indicada por el puesto que se estaba necesitando. Es un volante de contención que tiene buen manejo para el puesto, que tiene algunas características que te decía que estábamos buscando en caso de voz de mando, de personalidad. Maneja muy bien a pelotas quietas. Son cualidades que él mostró el semestre anterior y que bueno, que también lo viene realizando con nosotros. Por suerte el grupo desde el primer día me recibió de la mejor manera. Y eso es muy importante para uno que viene de afuera, que viene de otro equipo que el plantel. Y más con la experiencia que había acá, que lo reciban como uno más. Es algo importante y no solo en lo personal, sino después en lo grupal. Uno se adhiere más rápido al grupo y después dentro de la cancha es todo más fácil. Así que estoy muy agradecido del recibimiento que me dieron y día a día el apoyo del buen grupo que hay. Eso es fundamental para obtener buenos resultados. Principalmente la adaptación al grupo. Él es un muchacho que rápidamente se adaptó. Fútbolísticamente ha tenido un buen campeonato, un buen torneo. Ha corrido ahí con alguna lesioncita que lo trae un poquito a maltraer en cuanto a algunas semanas de entrenamiento. Pero bueno, en líneas generales, para hacer el primer torneo, sabiendo que el club tiene determinadas exigencias, estamos conformes con lo que viene realizando. Pero ¿cómo se perfila Pablo en cuanto a la lucha por obtener la victoria en este torneo, vistiendo la camisola roja? Claro que tenemos que obtener el título sea como sea. Pero bueno, sabemos que no es difícil, que hay 11 equipos más que quieren lo mismo. Pero bueno, nosotros por ser el más grande tenemos esa obligación y más que hace 5 años que no se gana un título. Pero bueno, hay que estar tranquilo, disfrutar el día a día y que los resultados llegan solos. Pablo tiene además una afición muy especial por coleccionar artículos como botines, camisolas, etcétera, relacionados con el fútbol, entre los cuales ya cuenta con varios que fueron utilizados por renombrados futbolistas. Sí, empezó hace más o menos 5 años. Empecé a recolectar zapatos, botines, como decimos nosotros, míos. Cuando se me iban rompiendo, lo iba guardando, igual que camisetas de los clubes que yo iba jugando. Y bueno, así empecé. Después empecé a pedir en las utilerías de los clubes que yo jugaba, empecé a pedir artículos, botines viejos. Empecé a pedir botines a mi compañero. Y bueno, cuando me quise acordar, ya tenía más de 200 botines diferentes, sin repetir. Y bueno, ahí seguí juntando, me puse, me armé la página en Facebook, empecé a juntar, no solo botines, sino camisetas, pantalones, libros, banderines. Todo lo que sea referido al fútbol, tengo ahí en el museo. Sí, en Argentina está en la provincia de Santa Fe, la ciudad se llama Venado Tuerto. Y en Facebook, que ahí me hacen todas las consultas, es el museo del botín. Figuran en Facebook y ahí, cualquier duda, consulta o lo que me quieran acercar, bienvenido sea, no hace falta que el botín esté sano o la camiseta. Por más que esté roto, la camiseta sea que sea, todo es bienvenido al museo. Y lo más importante que tengo son los de Martín Palermo, el goleador de Boca. Tengo dos pares de él. Uno autografiado, después uno de Enzo Pérez, Mauricio Victorino, de Walter Montillo, del mono Navarro Montoya, del Pato Bonansieri. Sí, tengo de varios jugadores de Argentina. Y bueno, ahora en la actualidad hay más de 400 pares distintos, sin repetir. Camiseta hay 250 camisetas, más todas las que me llevo ahora de acá. Sin duda, Pablo Mingorance es un jugador con mucha visión, compromiso y ganas de dar lo mejor de sí al equipo que puso su confianza en el talento del futbolista, quien demuestra, en la cancha y fuera de ella, experiencia y valor humano. Como siempre digo, uno de chico anhela jugar en un club grande. Y bueno, a mí se me dio la posibilidad en seis meses acá en Guatemala lograr el objetivo. Pero bueno, no hay que conformarse. Estoy muy cómodo, estoy muy tranquilo, estoy muy feliz de formar la familia esta roja. Y bueno, para toda la gente de Zona Deportiva y para toda la afición roja, que tengamos un excelente final de campeonato y bueno, que nos sigan apoyando en todos los partidos de local. Gracias por habernos acompañado en nuestro Perfil Ban Rural de hoy. Nos vemos la próxima semana para una nueva historia. Soy Paola Estrada para Zona Deportiva. ¡Feliz domingo! Muchas gracias, Paola. ¡Feliz domingo para ti también y para todos nuestros televidentes, por supuesto! Espere la próxima semana otro segmento más de Perfiles de Ban Rural. ¡Y volvemos con mucho más! ¡Feliz domingo para ti también y para todos nuestros televidentes!